¿Qué es la valoración de la reunión? Bueno, en primer lugar, lo que ha sido el contexto de la reunión, tengo que decir que ha sido una reunión productiva, una reunión también donde el ambiente, tengo que decir que ha sido francamente cordial, un buen ambiente, por lo tanto, una buena reunión, siendo los partidos como es público y notorio, que tenemos serias divergencias en muchísimas cosas, pero bueno, el objeto de la reunión era evaluar la situación del estado del tren de alta velocidad y, en primer lugar, tengo que decir una cosa que me parece realmente importante, lo más importante es que los socialistas hemos salido confundidos y aturdidos de esta reunión. Confundidos y aturdidos. Por cuanto la semana pasada tuvimos una reunión con el Gobierno de Navarra, donde el Gobierno de Navarra nos dice que está dispuesto a pelear la alta velocidad y hoy nos traslada el Partido Popular, que el Gobierno de Navarra ha estado manteniendo reuniones con el Gobierno de España y está todo pactado y bien pactado. Es decir, aquí realmente la confianza en el Gobierno de Navarra, si era poca, cada vez va siendo menos y me sorprende cuando se está haciendo un llamamiento a la regeneración política sin ir más lejos esta mañana, y la regeneración política pasa en primer lugar por decir la verdad a los ciudadanos y no se puede estar generando a los ciudadanos una determinada expectativa cuando por detrás sabes que no es cierta, que te estás reuniendo y que tienes pactado el tema. Dicho esto, nosotros le hemos pedido al Partido Popular que aparezca un cronograma en el nuevo convenio para saber cuándo la alta velocidad va a venir a Navarra, que no sean compromisos vagos, que no sean compromisos indefinidos, sino que sean compromisos tasados en el tiempo, con una gran precisión, y el compromiso que ha alcanzado el Partido Popular de Navarra, y la cuestión que yo tengo que agradecer es que va a hacer los esfuerzos con su gobierno, con el gobierno de España, para que eso aparezca en el convenio. Para nosotros, como saben, es una obra muy importante para el futuro de la comunidad desde un punto de vista económico, de vertebración también territorial, y para nosotros, por tanto, es sencillamente irrenunciable para el futuro de generaciones de navarros y de navarras. Entendemos también, y somos conscientes de la situación económica por la que atraviesa el país, y, por tanto, entendemos que los plazos tendrán que ser de otra manera como han podido estar previstos en otros momentos. Eso sabemos que no es lo mejor que puede pasar, pero somos conscientes también de esa situación, pero sí que quisiéramos tener certezas de tiempos para ver cuándo la alta velocidad la vamos a tener en todo el corredor navarro, que, como saben, es desde Zaragoza hasta la conexión con la Y-Vasca. Por tanto, reunión productiva, en tanto en cuanto el Partido Popular ha adquirido ese compromiso, y esperemos que fructifique, y, por otro lado, hombre, pues es que sentimos decirlo, pero es que este gobierno, otra vez más, no dice la verdad. A nosotros se nos traslada en una reunión una cosa, que en Madrid se está haciendo otra, que se tiene el tema pactado, y esto nos parece sencillamente que no es de recibo, cuando el Partido Socialista, y lo dijimos, en este tema ha ido con la mejor voluntad de suma, de acuerdo, de una infraestructura que ha tenido un amplio consenso político y social en Navarra. Y, sin más, pues a lo que me digáis o me preguntéis. Bueno, a nosotros lo que se nos trasladó por parte del gobierno el otro día es que iban a tratar. Es que aquí hay muchas cosas que hay incertidumbres. Es decir, por ejemplo, todo el tema relacionado con el tercer hilo también se nos ha reconocido, como denunciamos el otro día, que estamos hablando de un prototipo que está sin homologar. Ahora, el tema del convenio parece que hay disposición política de que vaya contra la aportación del convenio, pero, claro, realmente no está firmado. Parece que hay voluntad política. Claro, aquí nada se ha plasmado todavía por escrito, pero sí que hay acuerdos verbales. Sí que lo que nos han trasladado es que hay acuerdos verbales. Y eso sí que no se nos dijo a nosotros el otro día, que el tema estaba acordado verbalmente. Ese es el diferencial. Incertidumbres, evidentemente, claro que las hay. En estas dos cuestiones. ¿Alguna cosita más? Sí. Bueno, lo que quería preguntar sobre el PSOE, otro tema. ¿El PSOE parece que está abierto a revisar el cupo vasco y la aportación a Navarra, o el PSOE, por otro día, o Partido Nacional? No, el PSOE, no, Marcos. El PSOE, algunas personas del PSOE, quiero decir, algunos de los varones, si no me equivoco, no hemos tenido conocimiento todavía. ¿El PSOE, el PSOE, el PSOE, ¿hay que hablaros que opinan al respecto de lo que está pasando en su parte a nivel nacional? Bueno, pues por... ¿El PSOE, los catalanes para...? Vamos a ver, vamos por contextualizar el tema. Estamos en un marco de un debate, como bien se sabe, de cara a un Consejo Territorial y después a la Conferencia Política, y ahora la Ejecutiva Federal ha trasladado un documento donde todas y cada una de las federaciones hacemos aportaciones. Hacemos aportaciones al respecto. Lo que interesa, los socialistas navarros, ¿qué vamos a defender? ¿Cómo no puede ser de otra manera? Nuestro régimen de autogobierno, nuestra foralidad, evidentemente, y nuestra especificidad dentro de la España constitucional. A tal efecto, también adelanto que la semana que viene yo voy a tener una reunión con Pachi López, si no me equivoco, creo que es el miércoles de la semana que viene en Bilbao, para tratar este tema, habido cuenta que también a Euskadi le afecta, porque son los tres territorios de Euskadi, las tres provincias, tienen foralidad, y también para abordar el tema de la alta velocidad, porque también tiene una afección, respecto a la conexión de la Egría Vasca. Pero sí que adelanto que la posición de los socialistas navarros es de defensa del autogobierno y del convenio, que entendemos que es una fórmula solidaria con el conjunto de España, y nosotros la perfilamos y la entendemos desde esa perspectiva. A ver, es un debate abierto donde cada federación hará sus aportaciones y nosotros también estamos trabajando para trasladar algunas en los próximos días a ese debate. No hay ninguna decisión tomada y cada cual, bueno, pues cada secretario general y cada territorio pues trasladará lo que mejor le parezca. Vamos, no hay ninguna decisión a ese respecto tomada y insisto, va a haber un consejo territorial no sé si el día 7 de julio o día San Fermín 6 al final, 6 de julio o igual lo pasan al 13, depende, no estaba muy claro cuál de las dos fechas y luego esto pasaría a la conferencia política. Por tanto, estamos en un debate interno acerca del modelo territorial de España, como bien es sabido, que nuestra apuesta es una apuesta, es decir, en grandes rasgos que vamos a tender hacia un estado de las autonomías con tics o con elementos más federalizantes que en eso sí que hay un amplio consenso. También se habla ahí en ese debate todo el tema relacionado con la reforma del Senado y muchísimas más cosas y una de las partes es la financiación. ¿Alguna cosita más? Venga, hasta todo el rato.